Bien, estamos en contacto con el diputado provincial del Partido Socialista, José León Garibay. ¿Cómo le va Garibay? Andrés Batistela lo saluda y gracias por atendernos. ¿Qué tal Andrés? Un gusto estar en contacto nuevamente con vos y con el programa de ustedes. El gusto es nuestro diputado. Bueno, queríamos charlar un poco por una iniciativa suya que tiene que ver con algunos cambios en lo que es el funcionamiento de Vialidad Provincial. Queríamos que nos cuente justamente cuál es la propuesta. Bueno, sí, efectivamente Vialidad Provincial es un ente autárquico creado por ley ya hace mucho tiempo y que su administración recae unipersonal sobre lo que es el administrador general. O sea, nosotros creemos que tenemos que ir en la búsqueda de un Estado más moderno, más participativo, más transparente, y por eso hemos propuesto a través de este proyecto de ley que la conducción de Vialidad Provincial pase a estar bajo la figura de un directorio. Un directorio donde esté representante del sector público, que aunque uno no lo crea, las distintas reparticiones que tienen que ver con la temática vial, Vialidad tiene más de 4.000 kilómetros de rutas pavimentadas, 50.000 kilómetros de rutas de tierra, está en todas las provincias, uniendo pueblos, y hacen a distintas áreas del gobierno provincial. Por eso proponemos un directorio de siete miembros. Tres representando a las distintas áreas del Ejecutivo, uno por el Ministerio de la Producción, otro por el Ministerio de Infraestructura, otro por el Ministerio de Relaciones con Municipios y Comunas, lo que es el Ministerio de Gestión Pública, y tres representantes del sector privado, uno por las cámaras de la construcción de Santa Fe y de Rosario, obviamente el representante no va a poder tener ninguna situación de negocios con el área de Vialidad, otro representando al CARSFE, que es las áreas del sector agrícola, y otro representando al sector académico de investigación, las universidades. Y ese directorio va a tener un presidente, el séptimo miembro del directorio, que va a ser el referente, el que va a llevar toda la gestión diaria, el directorio estamos planteando que sea de honoren, que se junte una vez al mes, para fijar y definir las grandes líneas, y que avale y lleva adelante todo lo que es el plan a mediano y largo plazo. Y la conducción permanente va a seguir siendo a través del presidente de este nuevo directorio de Vialidad Provincial. Claro. Garibay, ¿y cuáles son los argumentos por los cuales usted cree que esto va a mejorar lo que tiene que ver con Vialidad Provincial? Bueno, porque vamos a incorporar en la conducción, en forma permanente, las distintas visiones, el sector agrícola, obviamente, el sector agropecuario, a través de CARFÉ, que es el que más trabaja y necesita tener un sistema vial eficiente, las cámaras de la construcción, que son muchos los que hacen las obras, los que mantienen, que van a poder aportar las temáticas para que sea mucho más eficiente el sistema de contratación, las universidades, van a poder ser parte del diseño de las políticas de desarrollo técnico, de investigación, van a poder traer propuestas de hacia dónde va el modelo de repartición, de ejecución de obras públicas. Y desde el lado público, el Ministerio de la Producción, el Ministerio que tiene las demandas, los vínculos, va a poder estar ahí opinando y resolviendo los temas que luego el administrador, el presidente del directorio, lo vaya a llevar adelante. Claro. Esto tiene que ver, corréjame si me equivoco, con intentar también que esta repartición tenga una política de Estado, de una política pública que trascienda a los colores partidarios y el gobierno de turno. Exactamente. También eso es algo que vos mencionás, que se agrega, el hecho de que... ...a una continuidad que esté participando en su impronta. Creemos que el tema es importante la estabilidad y la visión y los proyectos a la vida. ¿Me escucha Garibay? Lo escucho un poco entrecortado ahora, no sé si usted me está escuchando bien. Sí, sí, yo ya termine, te escucho, te escucho. Bien, perfecto. Esto ya ha sido presentado, ¿qué Estado parlamentario tiene? ¿Qué aceptación ha conseguido entre sus pares y lo ha podido dialogar? No, esto lo presentamos a un par de semanas, entendemos que ahora viene el proceso legislativo y luego entiendo que va en sintonía con la visión que tenemos la mayoría de los legisladores sobre el Estado, la necesidad de tener un Estado participativo, con el Estado participativo. ...también con instituciones... Hola, hola. Sí, te escucho, te escucho. Este justo está ahí, se cortó otra vez sobre el final. Bueno, algunos problemitas de conectividad que tenemos. Bueno, Garibay, también le quería robar un minutito para hablar de la coyuntura en el marco del gobierno provincial, negándose a reabrir la discusión salarial, estas medidas de fuerza que anticipan un agosto, que va a terminar prácticamente con más paros que días hábiles. ¿Cómo está viendo esto? Sí, realmente nos parece que está empecinado el gobierno provincial en generar conflictos innecesarios. Somos conscientes, en todos lados, muchos gremios han logrado la reapertura y la paritaria. Aquí se trataba de adelantarla, aunque sea en una mesa de diálogo. Estamos hablando de 20 días. Creemos que hay que priorizar sobre todo lo que es el tema educativo, las clases que tanto se han perdido en los años anteriores por la pandemia. Así que lo vemos con preocupación y esperemos... Bueno, ya estamos al final de agosto, donde se empieza el gobierno de la paritaria. Garibay, le agradecemos por su tiempo, como siempre, y la seguimos en cualquier oportunidad. Perfecto, Andrés, y esperemos la próxima vez tener mejor comunicación. Un gusto conversar con vos. Esperemos. Muchísimas gracias, Garibay. Chau, chau. Gracias, Garibay.